¿Qué era como durante la Navidad, cuando era niña? No celebrábamos la Navidad porque en realidad no sabíamos lo que era eso. Nosotros sabíamos de los tres reyes magos. Gaspar, Mechor y Baltasar, los tres nombres. ¿Y qué hacen? Antes de acostarnos a dormir, el próximo día, era el Día de Reyes, el 6 de enero. Era el 6 de enero, el Día de Reyes y todavía los cerebran. Nosotros cogíamos una cajita a buscar hierba, para los camellos de los tres reyes magos para que comieran.